Y es todo ese afecto, ese amor, esa ternura desde que uno empezó a venir y sumando historias, etapas, tiempos, con lo que es Colombia y con lo que somos y realmente hay un placer de cómo se va renovando todo ese calor, todo ese amor y la verdad que da mucho placer y recién decía que ya no se pudo continuar con las funciones y el año que viene estamos yéndonos para el interior, siguiendo algo más acá, México, Quito, Ecuador, un montón de cosas que a partir de lo que se le acaba va a pasar. Bueno y cómo surgió esta idea de presentarte en el teatro con esta sinfónica con la que mucha gente está ansiosa por ver. Bueno, hace tiempo que lo piden, que lo escriben, que con un humor y con un amor así increíble lo van pidiendo de todas las maneras hasta que bueno, se fueron dando las condiciones que no son muy simples a veces, pero por algo tarda y por algo pasa lo que pasa, así que estamos felices. Excelente. Y bueno, de las canciones, ¿cuál es de pronto una de las que más sentimiento te da, como que más te gusta cantar? Son... hay cuatro o cinco canciones que son mucho más intimistas y hay otras que son con los Far West y los Cowboys, Johnny Cartucho, Shorty Malone, todos esos que realmente son cómicas y son muy especiales. Excelente. Bueno, maestro, ahora regalémosle un saludo a los lectores de la revista 15 Minutos invitándolos a que el próximo año... A la gente de la revista 15 Minutos, como dice la compañera, este año por ahí ya se fueron todas las entradas pero tenemos toda la intención de volver en marzo y no solo a este teatro, sino a recorrer el país un poco con los instrumentos afinados, porque se van a convocar los instrumentos de cada lugar. Así que todo ese trabajo de los instrumentos afinados es muy importante porque si está afinado sirve para la paz y ahí estamos todos con eso. El trencito del oeste va corriendo...